Desempleo no solo golpea a los que no han estudiado una carrera y que hoy no consiguen un empleo, lamenta el presidente del Colegio de Licenciados en Administración de Empresas, Luis Obando Martínez, que señala más de 1.800 profesionistas agremiados a este colegio siguen sin concretar un empleo o se mantienen subempleados pese a sus niveles de estudio en licenciatura. Es un poco difícil la situación del desempleo con los de mi gremio. Yo creo que sí, no solo a los licenciados en Administración de Empresas, a todos los profesionistas del Estado. Hay más de 1.800 en todo el Estado, desempleados y subempleados, se suman. Obando Martínez, presidente de este colegio, añadió que en todo Quintana Roo se da mucho esta situación y los egresados, a falta de un buen empleo, tienen que dedicarse a otras actividades para poder llevar el sustento diario a sus hogares. Recalcó que esta situación no es privativa de los licenciados en Administración de Empresas, sino de muchos profesionistas en la entidad. Para Notivision, Canal 10, Juan Pablo Hernández.